Hoy, hoy estamos en la segunda parte de grabando los dulces americanos Ok, el primer dulce que vamos a probar es Ven, ¿por qué me envergo? Siempre tengo la curiosidad de saber qué saben estas cosas Y son nada más y nada menos que Es como esos dulces que no puedes dejar de comer, ¿sabes? ¿Cuál te gustó más? ¿La ronda pasada o esta ronda? Esta ronda Este video llega a 70 likes Vamos a hacer el de probando dulces raros japoneses Un día normal La mano en la bolsa y la neta en París Nosotros ya de corazón Viviendo siempre al máximo Nosotros ya de corazón Nada me detendrá No, 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 cortes, yo te voy a pedir otra vez, perdón Te voy a pedir otra vez Vaya dato perturbador ¿Qué onda? ¿Qué onda Rockstars? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más Hoy, hoy estamos en la segunda parte de grabando los dulces americanos de América del Norte Ah, entonces no estás en día, no tienes nada que de América Pues bueno raza, el video pasado, que si no lo has visto te va a aparecer aquí arriba Aquí Llegó al límite de likes, llegó a los 50 likes Y si llegó, vamos de una vez por los dulces para grabar esta segunda parte de probando dulces raros americanos ¿Cuál es Scooby Galletas? ¿Qué? ¿Cuál vas a escoger? No, ven, acabo de entrar Escógele, escógele Esto es bien indeciso ¿Más gomitas? También hay de estos, hay varias cosas Muchísimas gracias, esto nunca lo sabía ver ¿Cuál es? Son los normales, ¿no? Vamos a llevarnos ahora a otras papas A mí se me toca de estas ¿Qué chapa? ¿Qué es esto? Como palitos Y unas Scooby Galletas Adelante Y buena raza, ya llegamos del... Chaparrito, chaparrito es de noche, ¿por qué chingado traes lentes oscuros? Gorra y de lentes, ¿no? Estás, pinche solazo estás haciendo aquí, ¿no estás, cabrón? Dulces americanos Ok, el primer dulce que vamos a probar es... Ven porque me envergo Ok, el primer dulce que vamos a probar es... Unas barritas de Nutella, esta les escogió Pato Bueno, vamos a probarlas a ver qué tal están Están las barritas de Nutella Venga, mi estimado Venga, mi estimado ¿Están grandes, ves? ¿Están grandecitas? Esto es el rayón jomita Nutella, a ver, esta barritas ¿Qué es la rompa? Mmm... Que de ella morada También buena Con un barquillito con chocolate Cabe boncito el hombre Está bien buena La antarra está bien buena esta madre ¿Cuánto le das? En las barritas... 8.5, sí 10 ¿10, verdad? Sí, a la alta también 10 Están bien buenas Si a lo mejor se hubiera estado más gruesita la galleta, 100 Pero a alguna sí está bien buena Dulces americanos El segundo dulce que vamos a probar Esto le escogió el chaparrito Son estas trolley Tienen como cositas de Xbox Vamos a probarlas ¿Tú te quieren llevar esto a tu casa? Grábame acá Amigos, explícitos No, no, abrelas bien Ah, Jack, me rompen las bolas Este hombre tiene una forma peculiar de abrir las pinches cosas ¿Qué es esto? Son comitas Están buenas Acidas Y dulces a la vez Ochoas, ochoitas Sában a las panditas ácidas Sí, definitivamente a su madre saben a panditas ácidas ¿Qué? Pedro Esto está bueno La calificación las 9.5 ¿Patito? 8 Yo 9 Me gustaron Dulces americanos Tercer dulce, este la neta yo lo escogí Siempre he tenido la curiosidad de saber qué saben estas cosas Y son nada más y nada menos que ¡Wow! Eso fue muy rápido, Scooby Las Scooby Galletas Así es para todo el can que llevamos dentro Pues bueno, vamos a ver qué tal están las Scooby Galletas Estas fueron las más caras, ¿verdad? Creo que estas fueron las más caras Pero bueno, vamos a ver qué tal Vamos a abrir Como cereal Como cereal Como cereal Cabe mencionar que esta también trae como jueguitos Está genial Ah, no, yo la abro ¿Qué más sabe las de un lado? Esta No Esta Mira, que medios son los medios Son de canela Son buenas Yo creo que las he probado en otro lado Sabe a roles de canela Sí Canela ¿Qué dicen Scooby? No deberían de pagar para tomar esto Está bien bueno Como un vasito de leche No, mi rey, picándole la nariz Del 1 al 10 Las Scooby Galletas 9.7 9.5 9.5 Yo igual 9.5, 9.7 No, 9.7 La verdad sí me gustan Sí, sí están buenas La neta, las chiles sí están buenas Es como esos dulces que no puedes dejar de comer ¿Sabes? Pruebas Y empiezas a comer A comer Porque no hemos pasado al siguiente dulce Y seguimos comiendo Dulces americanos 3, 2 Ok, el cuarto y último La neta No, ahora sí no compramos tanto Como este no es un video patrocinado Que si quieres patrocinarnos Mándanos un mensaje Decidimos escoger esta botanita Que es nada más y nada menos que Unos chetos cheddar jalapeño Con crunchy Ah, sí Claro que sí Vamos a ver qué tal están Esperemos que estén buenos Somos fans de los chetos Y bueno, saludos Ábrelos de una forma decente, ¿verdad? Y como ya dijo Para los que se pregunten Pues ¿Qué dijo? Miren amigos Tiene una peculiar forma de cheto Parecen chetos normales A palomitas del cine saben Pero lleno Están bien ricas A palomitas del cine Pero lleno Están buenas No, no, está bien bueno los chetos No sé si sean los más caros Pero Están bien buenos Pero Un gandalla se Nomás comimos 3 papas doritos Y un gandalla se acabó Todas las papas doritos De la otra vez Pato Te dejamos Te dejamos más de Más de 3 cuartos de bolsa Y tú que los acabaste Pato 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 es el que se acabó todos Pedro Se acabó hasta las gomitas Pedro Eso sí Las jelly No se me acuerdo qué Están bien buenas ¿Cuánto le das a los chetos? 10 Muy buenas Muy recomendables ¿Qué haces tú comiendo Tomándote mi refresco? Mira ¿Por qué te tomas mi refresco? Mi joli Bueno amigos Para no inflar los chetos La verdad no me gustaron mucho Les voy a dar un 1000 de 10 También 10 Están bien buenos ¿Puede mi joli? ¿Han probado este refresco? Yo se le voy a hice La verdad lo han probado Está buenísimo Este lo traje de Estados Unidos Se lo traje directamente a Nats Esto ni lo hacen en Estados Unidos Chaparrito Este es de Guerrero De mero Acapulco mi rey ¿Dónde fue Acapulco? El chavo De los chavos ¿Cuál te gustó más? ¿La ronda pasada o esta ronda? Esta ronda Definitivamente ¿A poco no? Sí, es que como que la otra vez le hicimos muchas gomitas Y ahora fue algo diferente Sí, la neta Sí estuvieron muy buenos Quieren que hagamos una tercera etapa Páguenos si quieren que hagamos una tercera parte Este video llega a 70 likes Vamos a hacer el de probando dulces raros japoneses ¿Algo que quieras terminar de decir Chaparrito? Que está muy recomendable estas dulces Y si tienen una oportunidad de comprarlo No las desperdicien porque es muy recomendable Es like para arriba Ay, ay, ay Like para abajo, ¿verdad? Ay, ay, ay Like para arriba Patito Muy recomendable Pedro Igual Qué hermosura Qué hermosura Pedro Dulces Americanos En serio, gracias por estar apoyando este proyecto Nuestro objetivo es más que nada que ustedes se diviertan Y sacarles una sorpresa bien chingona Pues bueno raza, hasta aquí el video de hoy Suscríbanse al canal Activen la campanita Es súper medio importante Para que te estén llegando las notificaciones Cada que estemos subiendo un nuevo video Igual síguenos en las redes sociales Que te están apareciendo aquí abajo Ahí está la red social del Chaparrito Ahí está la del Pato Justamente aquí también está la del Pato Síganos ahí en Instagram Recuerden Vivan la vida al máximo Yo soy Nax Yo soy Chaparrito Yo soy Pato Un saludo Y un saludo Y un saludo Ver